Buenos días hermanos en Cristo y María Estamos sin ánimo Buenos días hermanos en Cristo y María Ahora nos escuchamos mejor Nos preparamos para hacer nuestras oraciones de la mañana Oración de la etapa de la sinodalidad Señor Jesucristo camino verdad y vida Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre Derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce Y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor Para que como iglesia sinodal en comunión participación y misión Desde las pequeñas comunidades anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia Amén Santa María de Guadalupe ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra San José ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra San Juan Diego ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra Las intenciones en esta mañana de martes 3 de enero del 2023 Por los enfermos de la parroquia Y por el alma de Delia Soto Semidei No tenemos nada más por aquí Hermoso día para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el nombre del Padre del Padre del Hijo y del Espíritu Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo que nace para nuestra salvación esté con todos ustedes Para celebrar dignamente estos santos misterios pidamos de nuestro Dios el perdón por nuestras ofensas Palabra eterna del Padre por la que todo ha venido a la existencia Señor Señor ten piedad Luz verdadera que has venido al mundo y aquí en el mundo nos recibió Cristo ten piedad Hijo de Dios que he hecho carne Hijo de Dios que he hecho carne has acampado entre nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén. Oremos. Dios nuestro, tú has querido que en el parto virginal de María, la humanidad de tu Hijo, no quedara sometida a las consecuencias del pecado. Concedernos que participando de esta nueva creación, seamos también nosotros liberados de la antigua culpa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. La voz del Señor, suena la voz de Dios, la majestuosa, la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis hermanos, el Evangelio de hoy es continuación del Evangelio de ayer. Ayer el Evangelio nos decía que los judíos interrogaban a Juan el Bautista preguntando, ¿Eres tú el Mesías? Y Juan estaba muy claro en su misión, él no era el Mesías. Él era solamente aquel que iba a preparar al pueblo para recibir al verdadero Mesías. Y hoy, en el Evangelio, este Juan señala a Jesús. Si la gente antes no lo conocía, ahora lo pueden conocer. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cuando alguien nos pregunta dónde queda algo que estamos buscando, algún sitio, nosotros le damos direcciones como llegar. Y si el sitio queda cerca, decimos, pues mira, allí mismo está, para que la gente no se pierda. ¿Cuántos años lleva la iglesia señalando y dando direcciones al pueblo de Dios para encontrar a Jesús? Y nosotros sabemos dónde está Jesús, sabemos dónde está Dios. Dios está siempre a nuestro lado. No tenemos por qué sentirnos solos, porque siempre contamos con su compañía, con su presencia. Dios está en los sagrarios de todas las iglesias del mundo. Dios está en la Eucaristía. Dios está en la misa. Dios está en medio de nosotros reunidos en su nombre. Dios está en medio de nosotros. Así también otras personas pueden seguir y encontrarse con Jesús por el testimonio nuestro. Cuando nosotros les demos direcciones, le indiquemos el camino a seguir, ahí podrán tener ellos el encuentro con Jesús que también nosotros hemos tenido. Es la labor y la misión de todo cristiano, dar testimonio de Cristo. Y al dar testimonio lo que hacemos es indicarle a los demás el camino para llegar hasta el Señor. Que Dios les bendiga. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cantamos un himno a tu gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh santo es el Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Santo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo Santo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia encendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, meriscamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús en la oración, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Lúdame. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos una señal de paz. Dios bendiga. Amén. 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 Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, daño la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Gracias.